No lo puedo creer. Te estás buscando, buscando. Mi hermano, mira, el problema es que yo estoy... Yo voy para una guardia ahora, ¿no? Y yo decía, hace falta, vale, a mi amigo, a mi amigo, a mi amigo. Te vi, mírame eso. Mira, discúlpame, ¿qué pasa? Conocí a una muchacha. Yo estoy con una muchacha, ¿entiendes? Y estoy... Tú sabes que yo nunca... La parte más difícil, enamorar a una mujer. Me alegra, porque te nos vas a hacer un hombre entre las manos. Es decir, entre las manos de ella. Nosotros no. No, no, mira, realmente no es muy seguro, no. Eso es mentira si te digo que... Pero, ¿qué pasa? Que los dos nos ponemos a mirarnos así. Él sigue aquí, yo a ella y a mí. Yo a ella y a mí. A ti, a ti, a ti. No quiero quitarte la ilusión, no. Pero, ¿qué tiempo ustedes se miran? Para saber si es de verdad o si son suposiciones tuyas. Bueno, cada dos días, un promedio de doce horas. ¿Doce horas mirándose? Sí, sí. ¿Doce horas? Sí, ¿qué pasa? Que ella es... Ella se guardia frente a la empresa mía. Y entonces... Pero se miran durante la guardia. Sí, sí, sí. Muchachos, mira qué pasa. Los dos somos CBP. ¿Eh? Y ella casualmente trabaja al mismo turno mío. Y es una cosa... Te felicito, mi hermano. No, no, no. La pareja ideal. Hombre CBP, mujer CBP. Son dos cajas de pollo a un mes. Oh, no formé foco, no. No estoy formando foco. No estoy formando foco. No pongas la cosa mala. Sí, va a chivar la cosa. Oh, va a chivar la cosa. Ah, tiene, tiene. Ya, 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 ya. Concéltatelo. De todas formas, no te hagas ilusiones. Porque uno de guardia a doce horas mira cualquier cosa. ¿Tú me estás diciendo qué cosa mía? No, padre. Eso es su amigo. ¿Ah, cualquier cosa mía? No, viejo. Yo soy tu amigo. ¿Cómo te voy a decir cualquier cosa a ti? Y yo te estoy diciendo la verdad. Yo estoy amigo. ¿Verdad? Vaya, hermano. Ojalá te empate con ella. Y si se casan, yo soy el padrino de la boca para que tú vayas. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. Ahora, vamos a ver. ¿Cómo la estás enamorando? Mira, ¿qué pasa? Yo tengo un poema aquí. No te me pongas bravo, pero hoy en día los poemas, para enamorar hoy en día a una mujer, eso es una cosa estúpida. ¿Tú me estás diciendo estúpido mía? No, viejo. Yo soy tu amigo. Te estoy diciendo la verdad. Como amigo que soy. ¿Verdad? ¿Quieres decir el poema? Dale, dale el poema. Léemelo ahí para ver. Yo te voy a decir, dale. Vamos a ver. Pues amor es tan cruel, que de piramo y su amada, hace tálamo una espada, dos se junte ella y él. Sea mi tisbe un pastel, y la espada sea mi diente, y ríase la gente. ¿Qué es eso? Bueno, no sé. Pero bueno, por lo menos es Luis Bóngora. Ese es un salvaje. Oye, mira, mira. Eso parece, no sé, una espada, un diente, un pastel. ¿Qué cosa es eso, chico? Dile a Luis de Bóngora esa. Dile a Bóngora, que él ni él mismo sabe lo que quiso decir. Eso no tiene sentido. Para enamorar a una mujer hay que decir una cosa que tú te la creas. Y en primera. Y en segunda, que lo sepas decir. Que te lo sepas de memoria. ¿Sí? ¿Tú sabes algún poema de memoria? Bueno, sí. Entonces dale, a ver. Va. Los zapaticos me aprietan. No, no, no. No, no, no. No, déjate. Sí, chico, sí, sí. Que no. Oye, que me aprietan ustedes. Muchachos. En la empresa mía, todas las botas que quedaron fueron el número 5. Para todo el mundo. Para hombre y para mujer. Yo uso el 7. ¿Tú sabes cómo tengo los pies? Sí, pero eso no queda ahí. Manolito, socio mío, el soldador. Usa el 11. Y el tipo va ahí. Acabó de hacer. Esa va así. Atíneme. Al olito. Al olito. Atíneme. Cuando digo que no, es que yo no creo que tú le vas a decir a una mujer, los zapaticos me aprietan, las medias me dan calor, etc, 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 etc. ¿Esto usted no sabe? Juan Pablo, eso es viejísimo. Aparte, los poes de Manol se usan. Yo te voy a dejar una cosa. Vigila ahí porque no los puedo sacar. Claro, claro. Esto no falla. Esto es una canción. Lo que funciona hoy son las canciones. ¿Las canciones? Joan Manuel Serra. ¿Qué haces? Nadie lo conoce. Las mujeres no lo conocen. Entonces tú dices que es tuyo. Es tuyo. ¿Entiendes? Lo escribiste tú. Mira. El sol nos olvidó ayer en la arena. Nos envolvió el rumor suave del mar. Tu cuerpo me dio calor. Tenía frío. Y ahí en la arena, entre los dos, nació este poema. Este pobre poema de amor para ti. Dime. Eso no falla. De 15 a 15. ¿Tú qué? No hay mujer que sea más resistida. ¿Pero de verdad tú qué? No hay mujer que sea resistida. A ver. Plactica conmigo. Tienes que platicar. Eh. El sol nos olvidó a él sobre la arena. Nos envolvió el rumor suave del mar. Espera. Espera. Atiéndeme. ¿Qué cosa es eso? Es el poema, ¿no? Tú estás leyendo un alta. Estás haciendo un reggaetón. ¿Qué cosa es eso? Sí. Un poema se dice de otra forma. Es una canción que va a pasar como poema. Más suave. Ya, hazte la idea que yo soy la mujer. Sí. Y trata de aproximarte. Porque estoy nervioso. Vamos. El sol nos olvidó ayer sobre la arena. Espera. Espera. ¿Qué es eso? Las mujeres se van por partes. Eso no puede ser así. Ah. Coger la mano. Ya. Entiendes. Tocas aquí el pelito. La obería esa. Esa mía. Claro, mujer. No puede ser tampoco la nada de ese hijo. Nada, disculpa. ¿Estás listo? Bueno, creo que sí. Sí, sí. Por partes. Como si fuese salida. Dale. Vamos. Ya. El sol nos olvidó ayer sobre la arena. Nos envolvió el rumor suave del mar. Tu cuerpo me dio calor. Tenía frío. No. Y allí, en la arena, entre los dos, nació este poema. Este pobre poema de amor para ti. Eso es. Ahora sí. Ahora. ¡Qué bonito! Es que tú vas aquí y yo estaba aquí. ¿Desde cuándo se está ahí, eh? Desde que los envolvió el suave rumor del mar, hasta que llegaron a este pobre poema de amor. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No es lo que ustedes piensan. Nosotros somos amigos. 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 Ah, porque ahora le cambiaron el nombre. Este no es tu problema. Y tú, no te quiero, hermano. Y voy a cambiar mi turno. Este pobre poema de amor. No. No sé. Oye, oye, oye. ¿Viste? ¿Lo viste? ¿Viste tu invento? ¿Mi invento no? Yo te lo dije. Yo soy tu amigo. Yo te dije, eso no funciona. Yo soy tu amigo. Lo que tú no haces caso. Y me voy yo también. Tú eres mi amigo, eh. Caballero. Con amigos como este. No hace falta ni amigos. No hace falta ni amigos.